Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Pues nosotros seguimos aquí en esta maravillosa inauguración. No saben qué camotiza les acaban de poner a estas muchachas. Ya no sabían ni para dónde voltear, ya no sabían ni para dónde ver. Lo que querían eran más manos, más manos que atendieran aquí a toda la gente que entró. Porque, miren, por esa puertita entraron hoy un montón de personas. Querían regalar y les terminaban pagando. Yo nada más decían que, a ver, regala malteada, regala. ¿Y cuánto es? ¿Y cuánto es? Y les daban así el dinero y ya no sabían qué agarrar. Si el dinero o dar el producto. Y después van a ver las fotos que tomamos porque voy a subir todas las fotos de esta inauguración. Obviamente que sí, porque de verdad fue una inauguración de poder. O sea, venimos con tanta energía y venimos con tanto punch. Y venimos con tantas ganas de que este punto detox sea un éxito. Que desde el día de hoy, en la inauguración, ya empezaron a tener ganancias. Ya empezaron a cobrar, ya empezaron a ganar. Ya empezaron a producir. Pero antes de que me vaya, porque desgraciadamente ya me tengo que ir. Quiero mostrarles un testimonio de vida. Un testimonio de poder. Un testimonio de salud. Un testimonio de lucha. Y ahorita la van a escuchar. Es la señora Cata. La señora Cata ya tiene con nosotros bastante tiempo. Ya el doctor Paynberg ya va a dar consultas con ella. Y de verdad, es de las personas que más personas la siguen. Es un influencer de su colonia. Ella no necesita como yo aparatos para ser influencer. No, 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 no. Ella con su palabra, con su testimonio, con su voz y con su testimonio de vida. La gente la sigue, la escucha y tiene de gente inscrita como no se dan una idea. Mira, les voy a dejar, los voy a dejar con el testimonio de la señora Cata porque quiero que lo escuchen y obviamente no soy mensa. Quiero que se quede grabado porque este video evidentemente se va para YouTube. Entonces, les voy a presentar a la señora Cata que ya está acá. Ya está, mire, le gana la risa a la señora Cata. Miren, miren. Pero ahorita se las voy a enseñar para que la vean y ella les dé este gran y hermoso testimonio, ¿vale? Listo, doña Cata. Bueno, mi testimonio es algo maravilloso para mí. Después de cuántos años viví, 27, 28 años, con una colitis tremenda que nadie me pudo sacar de este problema. La verdad vivo porque Dios todavía no me necesita, pero de verdad yo sufrí tanto, tanto, tanto que hoy le doy gracias a Dios y Esmeralda que ha llegado en mis manos, que me he sentido maravillosamente feliz por este producto que he estado tomando, que la verdad para mí fue un cambio de vida total. ¿Por qué cambios de vida total? Porque el aire esbala a otra. Que yo vi una caída y se me desvió el hueso, se me... de la rodilla. Sufrí 10, 12 años sufriendo la rodilla. Busqué todo por haber... Luché por volver a caminar bien y cada día iba de mal en peor. Y arrastraba el pie, ya no podía. Pues mire, gracias a Dios y a Esmeralda que llegó a mis manos. Yo ni cuenta me daba que la gente como me observaba, yo ni en cuenta siquiera, cuando empezaron a decir, oye, ya caminas mejor, ¿qué tienes? ¿Qué ahora sí que te hizo bien? Porque tanto que dices que te han hecho y no has mejorado nada. Pero hoy te vemos mucho mejor. ¿Qué has hecho? Ay, pues... Quería hablar y no quería hablar porque decía, me están burlando de mí. Pero no. Y empezaron a decir, oye, ¿y qué? Ah, pues vine un doctor. Vine un doctor, me está administrando los productos para mi rodilla. Me he sentido mucho mejor. Y este... Ay, pues apúntame. Ay, pues sácame ficha. Ay, pues es que te vemos. Acabo de vivir algo muy difícil en mi vida. Se me acaba de morir mi esposa y todo. Me rastrea también por los suelos y todo. A hoy me dicen, oye, pero te vemos muy bien. Como diciendo, a ti no te afectó nada, ¿verdad? Solamente yo sé lo que traigo en mi corazón. Pero me siento, pues, feliz porque hablando de la colitis, desde que he empezado este producto, gracias a Dios, no he sentido otro dolor. De mi rodilla camino mejor, ya no arrastro el pie, pero en serio que yo no me imaginé que, ¿cómo no observaba la gente? Pues así se me dio la gente, empezó a apuntarse y todo, y llévame, y apúntame, y llórale. Y cada persona que yo le invitaba a ir al doctor, a los 15 días, no tanto tiempo, a los 15 días, ya, este, ya se me siento bien. Apártame cuatro o cinco fichas para el doctor. Y así se me fue dando tan bonita. Yo les pregunto a mi familia y les digo, oigan, ¿es que me ven cara de doctora? ¿Por qué? Pues que encuentro a alguien, ay, me duele aquí, me duele allá, ay, ay, que de verdad se da la gente por la misma gente. Porque yo la gente que traigo, o la que se ha escrito, o la que se ha dado la oportunidad, es porque han visto resultados. El resultado dice todo, esto les digo, en 15 días van a haber un cambio, en 15 días se van a sentir mejor. Una persona que decía, ya no quiero trabajar, doña Catalán, me siento mal, fatal, y ya no puedo. Vaya el doctor, ahí está, si no tiene mucha gente, vaya. Pues en el momento que se fue al doctor, le administró su producto adecuado para ella, porque estaba súper anémica. Llegó, a los 15 días encontré un carro lleno de gente ahí, dije, ¿quién sabe quiénes son? ¿Qué me hablan? Doña Cata, apárteme cuatro o cinco fichas, porque ya vimos a mi hermana, que está súper bien. Pues así se fue dando todo, todo, pero más que nada, mi salida. Lo que yo tomé, después de 27, 28 años de colitis, que yo decía, superé cáncer, superé, este, cuántas enfermedades, que decía también que la pandemia no la iba a superar. Y eran tres oportunidades que Dios me ha dado, y mírenme ahora, aquí estoy, y he superado todo. Así es que, gracias a Esmereli, gracias a que nos llegó a nuestras manos, y de verdad, pruébenlo, dénselo por tu un día, y no se van a arrepentir, porque es algo maravilloso. Para mí, es de no encontrar toda una vida, y encontrarlo en este momento, que este año encontré esta oportunidad, pues yo para mí, no la leo. Porque es algo maravilloso para mí, volví a la vida, volví a nacer, volví a caminar con esa confianza, y de verdad, el quien se dio la oportunidad, no se va a arrepentir. Muchísimas gracias, doña Cata, vean nada más, qué testimonio, no inventen, o sea, yo estoy, este testimonio, ya desde cuándo se lo quería sacar a la señora Cata, y no se me ha dado la oportunidad. Pero hoy, esta inauguración, está llena de una vibra bien bonita, de amistad, de fraternidad, de unión familiar, de verdad, de poder. Yo estoy feliz, la verdad, lamento no poderme quedar más tiempo, porque de verdad, este, esta inauguración en específico, tiene una vibra, chicos, que de verdad, ustedes estuvieran aquí, tampoco se querrían ir. Súper bonito, súper encamotado, súper lleno de gente, súper lleno de buenas energías, de buenas vibras, de muchas preguntas, este, de muchas ganas de querer saber todo. De querer tener ya todo, 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 para que este negocio se vaya, no, pero bueno, pero como rueda en monte, para abajo y vámonos, para, para, para sacar todo y para, y para, y para seguir llenando de experiencias, de motivación, de éxito, de, de, de prosperidad, a toda la gente que llegue aquí y que conozca este hermoso punto detox, liderado por, por Vero, por Rosalía y por Anita. De verdad, no se pueden perder la oportunidad de venir aquí, no se pueden perder la oportunidad de conocer estas tres maravillosas mujeres, que, que con amistad, que con hermandad y que con amor, sobre todo, los van a atender de una manera simplemente maravillosa. Yo ya lo vi hoy y yo les dije, el día más importante de un punto detox es la inauguración. Ya se vieron hace rato, todas camotes, le dije, acá, acá atrás está mi, mi fotógrafa y mi, y mi camarógrafa oficial, que ella va a ser, saluda. Ella va a ser mi camarógrafa y mi fotógrafa oficial. Le dije, toma fotos, toma fotos de cómo están camotes, toma, toma fotos de cómo está entrando la gente, porque de verdad las vi sudar, literalmente, las vi sudar. Y dicen que sí, están acá, muertas de la risa, Taverito, Ali, Rosy, por aquí una chica que no sé qué. Ah, también está la, no te reconocí de espaldas. Ahí es. Pero de verdad todo, o sea, esto es una fiesta, chicos, esto es una fiesta y yo quiero que todas las personas que se avienten, que, que digan, yo, que yo también quiero a mi punto detox, yo también quiero, miren la gente, y sigue llegando la gente. Ay, yo no quiero interrumpir el gran trabajo que están haciendo estas grandes mujeres, pero yo de ustedes sí me despido, porque, este, hasta aquí llegó mi transmisión, porque ya van a, ya van a, ya siguen trabajando, porque sigue entrando mucha gente. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esto, gracias por acompañarme virtualmente a estas aperturas maravillosas, de verdad, oro y miel para todos ustedes que se van a conectar, que van a ver este video después por YouTube. Muchos besos, muchos abrazos, mucha bendición y mucha prosperidad. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.